Vivir de cerca dos de las más tradicionales fiestas y festivales de Colombia como son el Carnaval de Barranquilla y el Festival Vallenato en Valleupar, nadar con delfines y desafiar la corriente de un río son aventuras de las que muchos hemos escuchado, pero pocos hemos tenido la oportunidad de disfrutar. Expedición Brilla 360 es una experiencia tecnológica, esto va a estar apoyado a través de una unidad móvil que va a estar recorriendo los diferentes municipios de Atlántico, Magdalena y Cesar y va a estar llevando tecnología, va a permitir, permitimos recrear diferentes sitios turísticos de los tres departamentos que les comenté y las personas van a poder vivirlo de una manera totalmente diferente. Los habitantes del departamento del Cesar podrán experimentar el ecoturismo, la cultura popular y la aventura a través de una sala móvil itinerante ubicada en puntos estratégicos de la ciudad, utilizando realidad virtual en 360 grados. Los departamentos Atlántico, Magdalena y Cesar, ya estuvimos en Atlántico y en Magdalena, ahora estamos haciendo el recorrido en el departamento del Cesar. Hoy va a estar en Gases del Caribe, mañana va a estar en el Parque de la Provincia y el lunes va a estar en la plazoleta de la Gobernación. La mecánica de la expedición Brilla es muy sencilla y gratis. Las personas se suben al tráiler acondicionado con ocho módulos con manubrios y unas gafas especiales con las cuales podrán experimentar la tecnología 360 grados. A esta experiencia es totalmente gratuita, podrán tener acceso todas las personas que quieran participar y vivir esta experiencia única. Pueden asistir niños, adultos, personas mayores, ya que tenemos también acondicionada una silla especialmente para las personas que no pueden estar de pie por mucho tiempo. Entonces es una experiencia para toda la familia, los invitamos a que la vivan, realmente es algo espectacular. Cabe anotar que la realidad virtual es una simulación computarizada de espacios nuevos que nos transporta a lugares lejanos, paradisiacos y nos hace vivir la alegría de nuestra cultura. Quienes lleguen a la sala virtual podrán vivir las siguientes experiencias. En el Cesar, la parranda vallenata en la Plaza Alfonso López y paseo por el balneario La Mina. En el Magdalena, nado con delfines en el acuario rodadero, jubin en el río Palomino y caminata por el Parque Tairona. En el Atlántico, carnaval de Barranquilla, paracaidismo en Playa Mendoza y paseo por el río Magdalena. Bueno, van a vivir varias, varias, ocho, ocho experiencias. Por ejemplo, paracaidismo en Puerto Colombia, van a poder disfrutar de una parranda vallenata en la Plaza Alfonso López. Van a poder estar en el balneario La Mina, van a poder nadar con los delfines en el rodadero, un recorrido turístico por el Parque Tairona. Son ocho experiencias muy, muy chéveres, recreativas y que todos van a poder vivir si acceden a esta unidad móvil que va a estar ubicada en los puntos estratégicos de nuestros municipios. Expedición Brilla estará en el Cesar desde el viernes 17 de enero hasta el sábado 25 de enero. Los lugares donde estará la unidad móvil son Casas del Caribe, Valledupar, Parque de la Provincia de Valledupar, Plazoleta de la Gobernación, Patillal, Las Casitas, La Paz, San Diego y Manaure. Invitamos a todos a que vivan de esta experiencia, pueden consultar el calendario donde van a estar esta unidad móvil ubicada en www.brillagascaribe.com y podrán consultar este calendario y así estar muy pendientes y no perderse esta oportunidad.